¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Es un placer para mí estar nuevamente compartiendo las tendencias con ustedes. En este video vamos a ver unas preciosas sandalias de tacón que están muy en tendencia en este 2020. Así que te invito a quedarte hasta el final del video y por favor si me puedes apoyar con tu like, te voy a agradecer. ¡Suscríbete al canal! Con bajo que estaban inspirados en los noventas. El 2020 dio paso a nuevos estilos en zapatos para las mujeres y las tendencias más grandes de calzado para este año son divertidas, coloridas y garantizan dar nueva vida a nuestro armario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son las sandalias por ejemplo de punta cuadrada, de punta triangular o vienen en diversos colores. Algunas sandalias pueden traer hasta 3 o 4 colores. También están muy de moda las sandalias romanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de zapatos perfectos y ella conquistará el mundo. Y lo cierto es que una mujer con zapatos altos es dos veces más atractiva que una mujer que lleva zapatos bajos. ¡Suscríbete al canal!